La falta de semillas para siembra de cultivos tradicionales es la principal dificultad que están enfrentando las comunidades de la costa caribe, dijo el líder Yatama Brooklyn Rivera. El problema ahí es ahora falta de semillas, insumos pues agrícolas para los cultivos tradicionales, no hay semillas, la gente está clamando por semillas de frijoles, de arroz, de maíz, tubérculo, etc. ¿Y qué ha pasado con las semillas? Bueno, la gente por las duras condiciones del año pasado, 2022, ha sido muy irregular, la gente fue obligada hasta a consumir sus semillas, para comer las semillas que guardaba, entonces está sin semillas. Estamos previendo pues de que las situaciones ahí se nos va a complicar durante el año, la dieta familiar, si no logran sembrar a tiempo pues los productos de consumo básico. Rivera agregó que la semilla en la localidad es muy cara, también están teniendo problemas con los tubérculos para poder producir. La gente no tiene dinero, no pueden comprar la semilla, no pueden comprar la semilla, es tan caro, por ejemplo frijoles, hasta 3.000, 4.000 córdoba por quintal. Básicamente ahí lo que más ocurre es arroz, frijoles, verdad, y también maíz un poco, todo lo que son los tubérculos, miuca, verdad, quequisque, etc. Y estamos viendo por dónde la gente puede disponer y tener acceso pues a algunas cantidades de semillas. Esta temporada es para sembrar frijoles, verdad, pero ya está pasando, ya este mes lo que queda hay que sembrar, si no se pierde. Luego viene el arroz, también tiene que disponer pues la semilla para los próximos dos meses, de lo contrario, pues pasa la época. Ahí siembra una vez al año cada uno de los productos. Luego, sí, los tubérculos y también los plátanos, verdad, lo que llamamos pues bastimentos, pues pueden sembrar de una forma más permanente. Noticias 12, Darlin Tellez.